Spar, Paulo El hater de Willy, aquí en nuestra lobby Hola, buenas a todos, me presento, soy el hater, el del Willy, el que te foca Buscar y destruir Defiendan el objetivo Siempre, 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 muchas garrafas, tio Siempre tiene que ser nosotros, tio No tiene riesgo de a acquire un animal Tenemos gente de vamos racerdos ¡Que me matan! ¡Que me matan! No me nate No me nate No me nate Buscar y destruir Defiendan el objetivo UAV enemigo detestado, encárguense. DERROTA, NO SOPORTO LOS COBARDES. VENGA, BUCA ESTRUIN DOOM DOM 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 I don't know how to do overex都 I'm not just hebben them We understand But it shouldn't be Me una minifarda I mean I feel触 Mu La 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 Taracatras te tratará peralala la 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 Que aquí hay uno que aquí hay uno Uau, no, 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 no Uff, mi propia granada soy subnormal Tierra, por favor, mira al higiri Tierra. Tierra. Tierra me desconcentrans, coño Vaya, lo que le he hecho Vamos, Nico No, tío, ¿qué dice? Anda, ya, que puta poro Ole La, 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 la La, 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 la Hermano la escoba Manolo Manolo, corre Manolo, que te cae un pleito Wow, enemigo, tío, he muerto Ala Qué campero, tío, qué campero de mierda, hostia Así que me pego más a la bomba y me voy más a la esquina, ya veré. Ya veréis como... Vamos con la copeta ahí al guarro. ¡Cabrón! ¡Ele tiene! ¡Ele tiene! ¡Ele tiene! ¡Ele también tiene que no fallar! ¿Eso más? Ayúdame a hacer un misterio. No sé qué es. No sé qué es. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tengo miedo. No me pasa nada, eh. ¡Ah, el niño ha muerto! ¡Chanquete 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 ha muerto! ¡Javi, qué pasa! Vamos a meter una granada por ahí. Granada, hay fumaza. ¡Uy, que está! ¡Que viene, que viene! ¡Uno, que viene! ¡Uno! ¡F***! ¡Hifo puta! ¡Hifo puta! ¡Joder! Vamos a ganarlo, venga, vamos a ganarlo Ah, el Nake ahora que vamos a pegar en la bomba, eh En la bomba, tumba Uy Venga ya, tío, que falso Que puta Que cosa más falsa, tío Oh, que profusional, tío, hostia, tío Que no va a ser una suya Quiero un autógrafo tuyo, tío Eres la hostia Quiero un autógrafo tuyo, hostia Camper, hijo de puta Campero, Campero Hijo de puta Campero Campero, hijo de puta Campero Campero Vámonos Todo esto Lo va a ser, ua hugo ¿No vio elềnizos ¿No vio el dinero, q�e Pues, para eso estoy ют asistencia ¿ hoo ves Mi corazón tiriiri Sấy golpe tu pollo Tiriiri Torororó Tila que malo que yo soy ¡Mira qué malo que soy! Mi corazón... Oso panda, oso panda... Dime por dónde andas... Dime por dónde andas... ¡Joder! Por favor... Oso panda... Si no me acuchilléis, ¿qué os meto? Os meto con la vara, la televisión valenciana... Está por acá el coche y revienta... Míralo, por ahí está... Estoy campando, soy una perra... Si tengo asesino, ya no soy pro... Javi, muévete, coño... Ah, ya muero... Javi, Javi muere... Javi muere... Yo no muero... No me voy a hacer... ¡Me lo mataste, mire! Vale, voy, voy, voy para atrás suya... Muerto... Último bisbo... La última escogida, pipa... ¡Oh, no, no, no! ¡Joder, perra! ¡Guarro de mierda! ¡Guarro de mierda! ¡Para qué ganas! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Y así no te he muerto encima! ¡Qué pro Javi! ¡Así me gusta! ¡Para tener otra ronda más! ¡Ahora graba más! ¡Habria, tranquila! ¡Claro! ¡Dale a sub! ¡Likes favoritos! ¡Que estén por culo! ¡Terere! No me gusta que a los toros se pongan la minifalda No me gusta que a los toros vayas con la minifalda La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tu rodilla Los niñacos que he pesado No dejan de contemplarse Me rebelo y me rebelo Y tengo que pelearme Y ya los toros no los veo Así que tú ya lo sabes No te pongan minifalda Que los toros de esta tarde Yo tengo ganas de verlos Sin pelearme con nadie